Las elecciones para elegir alcaldes allá en Veracruz se aproximan. El próximo año todos los ayuntamientos de Veracruz van a ser renovados. El resultado que tuvimos en la elección pasada del 5 de junio nos dice que Morena arrasaría en el territorio veracruzano. Ya les habíamos comentado que es muy importante que vayamos desarrollando redes que puedan generar no solamente la posibilidad de sostener los votos que tuvimos, sino que se vayan incrementando. Entonces, a todos los compañeros del Estado de Veracruz les queremos indicar que es muy importante, muy muy importante, el que ustedes vayan eligiendo a los candidatos que sean más propicios para todo esto. Uno de los problemas que hemos tenido estructuralmente en Veracruz es que de pronto lo que vienen son como una serie como de gurús o como de, no sé, como maestros de la luz que llegan y dicen lo mejor sería es que fuera fulano. No, compas, yo creo que lo más importante es que nosotros vayamos a tener una idea mucho más clara y estratégica sobre lo que nosotros necesitamos y de la gente que sí está dispuesta para transformar al país. Ahora, es evidente que dentro de esta juventud que tiene Morena, que son apenas dos años, pues bueno, está muy canijo que encontremos así como que el top del top de todos lados. Tenemos que empezar a generar las posibilidades de hallar buenos candidatos y que además vayan entendiendo la estructura de nosotros, que vayan entendiendo cuáles son los estatutos, cuál es la ideología que mueve, cuáles son los valores y la manera en que tendríamos que estar yendo hacia el futuro. Pero evidentemente sembrando, nosotros estamos sembrando cambio, no estamos haciendo que de pronto de la noche a la mañana llegue la magia y todo se transforme, porque es una de las debilidades que hemos tenido cuando de pronto la gente que es opositor a Andrés Manuel López Obrador dicen es que Obrador se equivocó y se sacó un moco en una conferencia, entonces debe hacer un desmadre porque el güey se sacó un moco en la conferencia y no es posible, se sacó un moco. Bueno, entonces lo que pasa es que la oposición tiende a buscar como la idealización del adversario para que se le pueda condenar de manera brutal, de manera inquisitorial. Entonces tenemos que tener una conciencia de ello y por eso tenemos que hacer que nuestros candidatos no dejen de ser personas, pero personas que estén de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, este compromiso que es para el Estado de Veracruz, bueno, pues es importante que ustedes lo vayan midiendo, lo vayan teniendo y sobre todo pues queremos decirles que en unas semanas vamos a estar recorriendo el Estado de Veracruz, el Hijo del Rayo. Esperamos que contacten con nosotros y una vez les vamos platicando, vamos a estar en Jalapa, Veracruz, Puerto, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacá, que en Córdoba y Orizaba. Así que échenos un mensajito, enlácense con nosotros, vamos a estar allá en su comunidad, vamos a empezar a preparar todo el trabajo que tiene que hacer la regeneración del Estado de Veracruz. Que ya hace falta, que ya no puede quedar ni el PRI ni el PAN, por supuesto este PAN nefasto de Yunes no lo queremos, tiene que perder, tiene que largarse este PAN y este PRI nefasto de tantas décadas en Veracruz, pues tiene que ser extinguido. ¿A través de qué? Del movimiento que es la esperanza de este país, Morena.